En baloncesto, importante victoria del Tecniconta Zaragoza que se ha impuesto hace solo unos minutos por 18 puntos a Lucán Murcia. Muy buen partido de los aragoneses que suman su segundo triunfo de la temporada y dejan muy buenas sensaciones con su juego. Tras un primer cuarto igualado, el Tecniconta ha pasado a mandar en el choque gracias a su dominio del rebote ofensivo y a su buen planteamiento en la defensa sobre Campacho, auténtico motor del juego de los murcianos. Anulado el base argentino, tanto por Bellas como por un extraordinario Sergi García, el Tecniconta ha jugado su mejor baloncesto del curso, liderado por el joven base que ha rubricado un partido soberbio con 8 puntos y 8 asistencias en 21 minutos. Al descanso, Robin Benzin lideraba el ataque con 13 puntos anotados sin fallo y la ventaja rojilla era de 7 tantos. Una renta que no ha parado de crecer hasta alcanzar los 25 en el último cuarto. Jekevicius ha vuelto a ser el máximo anotador con 19 puntos y Kraljevic se ha reivindicado con 9 tantos y 6 rebotes en tan solo 14 minutos de juego. El trabajo ha sido excepcional, con aciertos desde la línea de 3, cuando se han abierto hemos jugado interior, hay que felicitar al equipo porque encima los tiros que hemos fallado, hemos sido capaces de rebotearlos y tener otras opciones. Ha habido momentos en los que no se han metido buena canasta fácil, el equipo se ha juntado, han hablado, se han comprometido en la siguiente defensa, con lo cual esto es lo que tenemos ahora. No, no tenemos, tenemos buenos jugadores pero sobre todo tenemos un buen grupo y un buen equipo. Anoche quedó demostrado que cuando el técnicón Tazaragoza se entrega y se vacía sobre la cancha, su afición le arropa de manera incondicional. Hemos estado muy unidos durante todo el tiempo y la verdad que en los momentos malos nos hemos podido venir arriba, tanto por el equipo que estamos haciendo una piña increíble y por la afición. Es la opinión de Sergi García que ayer jugó su mejor partido con la camiseta rojilla desde su llegada hace cuatro años a la cantera del conjunto aragonés. Ya viene de tres partidos en los que se le ve que está jugando mucho más suerte con más confianza y sobre todo tomando decisiones, porque antes era un mero trasladador de balón y poco a poco hemos ido exigiendo un poco más. También hay que encontrarse con confianza, pues evidentemente aportando más cosas. Además del notable partido del joven base, que firmó ocho puntos y ocho asistencias, destacaron una vez más en la anotación Jekevicius con 19 tantos y Benzin con 16 puntos sin fallo. El trabajo de Kraljevic en la pintura con 9 puntos y 6 rebotes fue la otra nota destacada de un encuentro que mostró al mejor tecniconta en lo que llevamos de temporada.